Grupo Cero, Televisión Aquí tenés el acrílico nuevo, también, amarillo Porque si no, no hay más asesinato ¿Esto es, no? Vale Aceite de derinaza ¿Sí? Sí Ah, va a quedar muy bien Arrándete, ché Arrándete, abrándete Arrándete 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 que hay que encarcelar a la gente que habla. Eso no lo dice el Estado Uruguayo. Eso lo dicen algunos gobiernos. El de Rajoy, por ejemplo. Que no, que no. Y otros se les está descubriendo en trámites fraudulentos, ¿no? Está saliendo a la luz lo que estaba antes. Lo de Cospedal es una vergüenza, ¿viste? Es una vergüenza. ¿Ves? Las cartas. Los medios de difusión dicen que renunció no por las cartas por las grabaciones que se conocen, que renunció por las grabaciones que van a venir. Claro. Seguro. Claro. Así que ya te digo cómo vivimos. Hay gente que dice que Macri es bueno. Como por ahí te deja contrabandida con dólares. Y como... No sé. Te permite explotar mejor a los obreros. Pero no es, es un hijo de puta. Es un vende patria. Un vende patria. Porque tiene verdadero sentido. Porque antes llamaba vende patria lo que hablaban más ni la patria. Pero no. Esto es un vende... Está vendiendo. Vendió el lago del sur. Vendió el... Y... 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bravo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!